Hola, soy Edgar. ¿Quieres saber qué tan ancho es un cabello? Pues quédate conmigo para averiguarlo utilizando un apuntador láser barato y una cinta métrica. Averiguémoslo juntos. Muchas veces se ha dicho que la luz se comporte como una partícula, pero también como una onda. La distancia que existe entre dos crestas de esta onda la llamamos longitud de onda. La representamos con la letra griega lambda. Esta longitud de onda nos va a ayudar para medir el espesor del cabello y va a ser distinta para cada color del láser que tengamos. Para este experimento vamos a necesitar cinta adhesiva, una cinta métrica, una liga, por supuesto un cabello, una calculadora y claro que un apuntador láser. Puede ser de cualquier color rojo o verde, en este caso yo voy a utilizar uno de color verde. Para que esto sea más fácil vamos a colocar una liga sobre el botón de nuestro apuntador láser para mantenerlo siempre encendido. Una vez que colocamos el láser sobre la mesa podemos seguir su trayectoria para apuntarlo hacia la pared donde vamos a ver el patrón que nos permitirá identificar el ancho del cabello. Incluso también podemos tomar un aerosol con un poco de agua para ver la trayectoria de nuestro rayo láser. Así, tipo película de espías, podemos apreciar ahí el camino que sigue nuestro láser hasta topar con la pared. Ahora toma el cabello y pégalo con la cinta adhesiva en el apuntado láser. Tienes que asegurarte de que el as luminoso pase por el cabello para colocarlo en una mesa apuntando hacia una pared. Este es nuestro rayo láser proyectado sobre la pared. Cuando colocamos el cabello tapando el centro de este as luminoso, ¿qué es lo que esperamos ver? ¿Una sombra así? Pues no es así precisamente. Veremos este tipo de patrón de luz en la pared. Este patrón consiste en un punto luminoso al centro con franjas oscuras y luminosas de forma alternada hacia los lados. Ahora podremos usar este patrón para conocer el ancho de nuestro cabello realizando un par de sencillas medidas. Primeramente tenemos que conocer la distancia de nuestro centro luminoso hacia la primera franja oscura, que en nuestro caso son aproximadamente 16 milímetros, y la distancia del cabello hasta la pared. Después de medir ambas distancias en centímetros, es lo recomendable. Ahora requerimos la longitud de onda de láser. Esto lo podemos ver en el propio láser, por ejemplo aquí es de 505 nanómetros. Ahora sí podemos utilizar esta ecuación para encontrar el diámetro de nuestro cabello. Necesitamos la longitud de onda lambda, que encontramos para el láser verde de 505 nanómetros, y si no aparece en tu apuntador, puedes utilizar 650 nanómetros si es de color rojo. También la distancia de la pared hacia el cabello que está pegado al apuntador láser. La distancia que medimos en el patrón del centro luminoso hacia la primera franja oscura, y este factor para tener el resultado en micras. Sustituyendo valores, pues tenemos una distancia de 250 centímetros de donde estaba colocado el láser hacia el patrón que se proyectaba en la pared. La distancia del máximo central a la primera franja oscura, y nuestro factor de mil, tenemos como resultado 78 micras para este cabello, o 78 micrómetros. Y pues es así como con un instrumento muy sencillo que es un apuntador láser y una cinta métrica, pues tenemos un dispositivo de medición capaz de distinguir distancias tan pequeñas como la milésima parte de un milímetro, que es una micra.